Momentos de tensión política y protestas se han vivido desde este lunes en Bolivia, cuando Evo Morales fue reelegido como presidente de la República, aunque en los primeros resultados se veía venir una segunda vuelta en contra de su principal rival, Carlos Mesa, del partido Frente Revolucionario de Izquierda. En el recuento rápido de actas finalizado en la tarde de este lunes y con el 95.30% escrutadas, Morales obtuvo un 46.87% de los votos frente al 36.73% de Mesa. El Tribunal Supremo Electoral dio así como ganador a Morales obteniendo una ventaja de 10 puntos por encima de Mesa, lo cual hizo que estallaran las protestas en las calles. Con los detractores del mandatario reelecto enfrentándose a las autoridades y quemando las sedes regionales del Tribunal Electoral en Sucre y Potosí, además del derribo de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez y la destrucción de la oficina del partido gobernante en Uruguay. Decenas de ciudadanos gritaban en las calles que hubo fraude, mientras que los simpatizantes del gobierno los gritaban de asesinos. La gobernación de Santa Cruz, la región considerada como más próspera de Bolivia, rechazó inmediatamente los resultados y convocó a la ciudadanía a defender la legitimidad de la voluntad popular. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos se pronunció al respecto y dijo tener una profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares. Este desenlace electoral ya ha generado reacciones en la región. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que los ciudadanos han decidido ser libres. En Colombia, el partido FARC felicitó a Morales, señalando que América resiste ante ataques de la ultraderecha y responde con autonomía. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, manifestó que pese a la guerra mediática de la derecha continental, Evo ganó por cuarta vez. Mientras tanto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que no reconocerá los resultados provisionales, convocando además a una movilización ciudadana hasta que sean publicados los finales. Este y otros contenidos destacados los podrá ver a través de nuestra página web www.conectas.org. www.conectas.org.